La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí detalló que al filo de las 5 de la mañana de este jueves en el Centro Penitenciario Estatal Nº 1 de La Pila, se procedió a realizar el traslado de 51 personas privadas de la libertad con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil, Estatal y Personal de Seguridad y Custodia de dicho centro penitenciario. Derivado de esta acción se confirma que un grupo de PPLs comenzaron a mostrar renuencia y rebeldía, pues querían evitar la reubicación de uno de los internos de nombre Pedro N., que tenía tiempo intentando establecer cotos de poder cobrando cuotas a los PPLs de nuevo ingreso, incurriendo en presuntas extorsiones y generando violencia al interior del penal, así como otras conductas irregulares como la posesión indebida de artículos. Agencia Informativa de México Lamentablemente, allí en este grupo que se programó el operativo, el operativo quiero decir que se cumplió, el operativo se programaron extraer 51 PPLs y se cumplió. Dentro de ellos estaba, está ubicado una, un PPL, un Pedro N., del que se tienen antecedentes de esta persona y además lo señala a los mismos PPLs que se ha estado dedicando a estarlos e intentar extorsionarlos y estarlos generando violencia dentro del mismo penal. Él estaba dentro de esta lista. Quiero decirles que se hizo la operación de manera exitosa. En esa operación, cuando los de uno de los dormitorios se percatan que esta persona fue extraída y va a ser trasladada, se empieza a generar la violencia. ¿Verdad? Lamentablemente, aquí hay que decir que se utilizan en su momento medidas como gases para evitar que estas personas continúen con su cometido. Hubo algunos desmanes allí, se incendiaron algunas, algunas palmeras que están dentro del penal. Y también en este, en esta extracción hay los mismos PPLs que entregan a los compañeros, ¿verdad? Que pues lamentablemente cumplen con su deber y dos de ellos, ¿verdad? Caen, caen, son, nos los entregan ya, este, en muy malas condiciones. Tres de ellos están siendo atendidos en un hospital de la ciudad. Y también tenemos un PPL, OXISO, y hay tres PPLs que están siendo atendidos también en un hospital de la ciudad. ¿Verdad? Bueno, al final, reitero, se cumple con el propuesto de que sean trasladados, sean trasladados a donde se encuentran, ya los están informando, ¿verdad? Que ya arribaron a Río Verde, posteriormente a Ciudad Valles y el último punto es Tamazunchal y ya están llegando sin novedad los que fueron removidos. Entonces, repito, es, el propuesto es mantener la gobernabilidad por parte del Estado, por parte de los directores de cada centro. De alguna manera lo estamos haciendo, no se van a permitir que exista esa gobernabilidad que se daba en años anteriores. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!